Hola alumnos, hola amigos, bienvenidos. Estamos en la continuación de la clase 4 y ahí estábamos hablando acerca de la revolución de los datos y si es que en verdad existe algo como eso y si realmente consideramos que hubo una revolución de los datos exactamente en qué sentido este fenómeno es revolucionario. Entonces hemos ido recorriendo un par de puntos y ahora nos preguntamos si será la forma en cómo interactuamos con los datos algo realmente revolucionario. Pues pensemos un poco justo en cómo transmitíamos los datos antes, hace cientos o miles de años y como hemos dicho, pues antes la única, digamos, esto está ligado un poco a la manera en cómo almacenamos los datos y habíamos discutido que el mecanismo primordial para almacenar datos pues eran procesos biofísicos. Entonces en ese sentido, pues podríamos almacenar información por ejemplo en estructuras químicas, en enlaces moleculares, en moléculas complejas como el ADN, etc. Pero eventualmente evolucionó mecanismos mucho más potentes para almacenar información, bueno datos y con ella generar información de conocimiento como el cerebro. Y entonces una vez que evolucionó este nuevo dispositivo de almacenamiento de datos en el mundo, pues ahora la manera para poder transmitir datos pues era juntar dos cerebros. Es decir, tenían que estar las dos personas juntas para que hubiera un flujo de datos y esto pues se podía hacer por ejemplo pues caminando, corriendo como en la famosísima batalla de maratón o por ejemplo utilizando algún otro mecanismo de simbiosis por ejemplo la que ha surgido entre el hombre y el caballo que probablemente como en el caso del hombre y cani lupus familiaris, o sea los perros no solamente es un efecto de una simbiosis sino que probablemente somos un ecobionte. Ese es un término que vamos a explicar un poco mejor después pero la idea es que digamos que no solamente somos individuos como hemos dicho somos más bien ecosistemas y en esos ecosistemas pueden haber simbiosis con otros ecosistemas por ejemplo con los de cani lupus familiaris y formar eso toda una nueva estructura jerárquica de análisis que nosotros le llamamos el ecobionte. Entonces bueno pues podría transmitirse a través del famosísimo Pony Express o eventualmente desarrollamos máquinas como la máquina de vapor que también podía funcionar como mecanismo de transmisión de los datos eventualmente empezamos a ser más digamos más tecnológicos más digamos hubo una revolución importante en la tecnología en donde los datos empezaron a moverse hacia el dominio de la teoría electromagnética entonces empezamos a generar por ejemplo señales eléctricas con el telégrafo evidentemente surgió el teléfono surgió por ejemplo la cámara fotográfica entonces empezamos a manipular las ondas electromagnéticas de tal manera que podíamos codificar en ellas información eso es algo muy revolucionario eso fue un cambio tecnológico brutal brutal al final de cuentas el Pony Express o la máquina de vapor pues no es otra cosa más que usar piernas más rápidas es decir un mecanismo para llevar dos cerebros a un encuentro en algún lugar específico en un momento determinado pero seguíamos necesitando tener dos cerebros juntos a partir de que empezamos a que alcanzamos esta capacidad de codificar datos en ondas electromagnéticas eso cambió ya no era necesario que estuvieran dos cerebros juntos a partir de entonces la transmisión de datos se podía hacer realmente a distancia cerebral y además podía ser asíncrona no tenían que estar necesariamente dos cerebros al mismo tiempo de hecho esto es imposible porque hay un retraso en el fujo de información aunque podía ser muy pequeño pues dadas las distancias que se podían recorrer en ese momento y a partir de ahí la revolución electromagnética de la transmisión de los datos pues ya no tuvo paralelo fue un proceso exponencial y hoy tenemos contacto directo con redes muy extensas en cualquier lugar del mundo a través de redes sociales por ejemplo que pueden ayudar a ganar presidencias destruir presidencias armar movimientos sociales etcétera entonces hasta hace muy poco tiempo realmente la manera en como los datos eran distribuidos pues era como por hardware en ese sentido es interesante digamos subrayar el efecto que tiene o la diferencia que hay entre digamos la tecnología evolutiva del hardware y la tecnología evolutiva del software por ejemplo hay experimentos pues este muchos bien conocidos sobre como diferentes animales y separamos a los críos de las madres a edades tempranas y les mostramos por ejemplo algunos este algunos estresores que podrían haber que podrían encontrar naturalmente por ejemplo como algo que parezca una víbora o una víbora pues la gran mayoría de los mamíferos saltan se estremecen y muestran señales muy claras de miedo ante algo que parezca una serpiente o ante una serpiente misma y dado que se está esos experimentos se han hecho con críos que no pudieron que no pudieron aprender esas pautas conductuales de sus madres de sus padres de sus hermanos o demás familiares entonces esa pauta conductual pues no puede estar codificada en un software no puede estar codificada en un aprendizaje necesariamente es algo que ya existe en el hardware cerebral como una especie de preconfiguración de funcionalidades cognitivas en el cerebro que están codificadas y que se manifiestan con el propio desarrollo del cerebro entonces pues es una gran diferencia hay un montón de cosas que lo que evidentemente entendemos como instintos que están codificadas a través de hardware y eso es muy importante porque como todos sabemos aquellas cosas que codificamos o que programamos a través de hardware pues son muy muy rápidas ¿verdad? no es lo mismo que una computadora o sea por ejemplo un cerebro tenga que accesar a una programación es decir a un aprendizaje y de ahí extraer procesos y demás y luego actuar a que sea un proceso que ya esté en el hardware un poco la diferencia yo creo que a lo mejor hay una discusión que hacer con gente de ciencias computacionales pero pues yo creo que eso es un poco como el BIOS ¿no? como estos programas mínimos que ya están que ya están por default en los procesadores y que o digamos lenguaje de máquina ¿no? en donde ya es lenguaje de muy muy básico nivel de muy este de nivel muy bajo en donde es realmente lo que permite que que la computadora establezca conexiones por ejemplo con el teclado con el mouse con el display etcétera entonces eso tiene que ser muy rápido ¿no? esencialmente pues eso se programa directamente en el hardware pues mejor ¿no? es lo más rápido que vamos a poder tener por otro lado pues tenemos evidentemente pues el otro el otro mecanismo evolutivo para para guardar información pues que es en el software a través por ejemplo del aprendizaje y siempre hay un juego y un balance entre lo que podemos hacer que bien que proviene de un de un este digamos de una herencia a través de los instintos y lo que podemos hacer que proviene del aprendizaje y pueden convivir y pueden retroalimentarse o pueden encontrar límites uno en el otro etcétera y a partir de que hemos hecho este a partir de que hemos empezado a entender esta diferencia entre hardware y software y hemos empezado a entender aunque sea muy incipientemente cómo es que aprendemos pues hemos desarrollado toda una tecnología para aprender de forma sintética ¿no? para aprendizaje artificial y eso también ha generado una gama muy interesante de este de líneas de investigación y de tecnología y aplicaciones y finalmente pues tenemos hoy un montón de desarrollos en torno a este a deep learning que nos permiten por ejemplo una de las mejores funciones que tiene es reconocimiento de patrones visuales entonces reconocimiento de rostro reconocimiento de patrones gráficos etcétera aquí les estoy mostrando también digamos algunas cosas interesantes respecto a cómo interaccionamos con los datos este creo que fue el primer fascículo de una revista del MIT nueva que ahorita no recuerdo cómo se llama ah pues se llama la revista la revista chino no me acuerdo cómo se llama la revista pero bueno el artículo se llama algo así como The Krebs Cycle for Creativity y lo que dice es que la creatividad sigue una especie de digamos de ciclo de Krebs en donde hay insumos productos y transformaciones de los mismos en donde por ejemplo uno podría empezar a través digamos en este cuadrante llamamos el cuadrante de la naturaleza en donde hay los humanos hacemos observaciones hacemos experimentos obtenemos datos generamos información y a partir de esta observación y estos experimentos esos datos mediante mecanismos probabilísticos de inferencia pues genera conocimiento genera información los datos los transformamos en información eso es lo que fundamentalmente hace la ciencia y poco a poco lo va transformando de nueva cuenta de información hacia conocimiento en donde empezamos a reconocer patrones que están dentro de esa información y una vez que tenemos conocimiento entonces entramos al cuadrante digamos como de la producción la producción y la naturaleza que sería el cuadrante que está dominado por la ingeniería en donde este conocimiento es aplicado para intervenir y hacer tecnología y hacer modificaciones de la naturaleza y transformamos entonces ese conocimiento en utilidad en cosas útiles y una vez que lo hemos transformado en cosas útiles pues nos hacemos más sofisticados y entonces entramos al cuadrante de la producción y la cultura en donde dominan los procesos de diseño y entonces donde estas primeros digamos estas piezas tecnológicas estas intervenciones estas modificaciones de la naturaleza son refinadas y son digamos encauzadas para no solamente ser útiles sino empezar a generar cambios conductuales por ejemplo nos importa que que el diseño de cierto artefacto tecnológico pues sea suficientemente atractivo para que la gente lo use y porque si no entonces no tiene ningún sentido que exista si la gente no lo quiere usar entonces ahí entramos un poco en el reino del comportamiento y a través del comportamiento pasamos al cuadrante de la percepción y la cultura en donde domina más bien los procesos de arte y donde estos cambios de pautas conductuales van generando ese constructo social que identificamos como arte que finalmente se va acumulando y genera o hace emerger lo que llamamos cultura y esa cultura nos permite observar a la naturaleza desde diferentes perspectivas y al observar a la naturaleza desde diferentes perspectivas entonces pues generamos conjuntos diferentes de datos invocamos bueno construimos diferentes tipos de experimentos y entonces entramos en un ciclo en donde vamos generando diferentes datos información conocimiento utilidad comportamiento y cultura a partir de lo que lo que ya está hecho y esto se va retroalimentando y se va modificando e inclusive podría haber ahí algunos procesos como tipo evolutivos etcétera algo muy interesante de estas digamos de estas nuevas aproximaciones hacia hacia los datos pues es exactamente con qué en qué formato de presentación van a ser expuestos los datos o la información o el conocimiento a agentes humanos entonces ahí ha habido una un desarrollo muy interesante en lo que se ha llamado database o visualización de datos como la que tenemos acá arriba en donde datos que serían digamos sobre los cuales sería muy complicado identificar patrones para producir conocimiento en un formato por ejemplo de tabla pues cuando no se cuando no se presenta como una tabla sino que se presenta como una visualización pues resulta ser que ahí aprovechamos las capacidades evolutivas del cerebro humano para el reconocimiento de patrones visuales y aprovechando eso podemos mejorar las capacidades de inferencia y de reconocimiento de patrones de la ciencia y encontrar más fácil pasar más fácilmente de información a conocimiento en ese mismo sentido para generar cambios este conductuales pues a veces no es suficiente con conocer conocer los datos y entre comillas las estadísticas de la ocurrencia de un fenómeno porque podemos no tener quizás la experiencia el contexto o este las habilidades con cognitivas desarrolladas o entrenadas para transformar información en conocimiento y eso en acción y entonces podemos utilizar ayudas que induzcan ciertos ciertas ideas en quien percibe los datos y la información de tal manera que eso induzca a su vez cambios conductuales que lleven a por ejemplo modificar la cultura de una sociedad entonces un muy bonito ejemplo de eso es este video se los voy a poner a Harvard business professor and economist asked more than 5,000 Americans how they thought wealth was distributed in the United States this is what they said they thought it was dividing the country into five rough groups of the top bottom and middle three 20% groups they asked people how they thought the wealth in this country was divided then he asked them what they thought was the ideal distribution and 92% that's at least 9 out of 10 of them said it should be more like this in other words more equitable than they think it is now that fact is telling admittedly the notion that most Americans know that the system is already skewed unfairly but what's most interesting to me is the reality compared to our perception the ideal is as far removed from our perception of reality as the actual distribution is from what we think exists in this country so ignore the ideal for a moment here's what we think it is again and here is the actual distribution shockingly skewed not only do the bottom 20% and the next 20% the bottom 40% of Americans barely have any of the wealth I mean it's hard to even see them on the chart but the top 1% has more of the country's wealth than 9 out of 10 Americans believe the entire top 20% should have mind-blowing but let's look at it another way because I find this chart kind of difficult to wrap my head around instead let's reduce the 311 million Americans to just a representative 100 people make it simple here they are teachers coaches firefighters construction workers engineers doctors lawyers some investment bankers a CEO maybe a celebrity or two now let's line them up according to their wealth poorest people on the left wealthiest on the right just a steady row of folks based on their net worth we'll color code them like we did before based on which 20% quintile they fall into now let's reduce the total wealth of the United States which was roughly 54 trillion dollars in 2009 to this symbolic pile of cash and let's distribute it among our 100 Americans well here's socialism all the wealth of the country distributed equally we all know that won't work we need to encourage people to work and work hard to achieve that good old American dream and keep our country moving forward so here's that ideal we asked everyone about something like this curve this isn't too bad we've got some incentive as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off than the poorest Americans but hey even the poor folks aren't actually poor since the poverty line has stayed almost entirely off the chart we have a super healthy middle class with a smooth transition into wealth and yes Republicans and Democrats alike chose this curve 9 out of 10 people 92% said this was a nice ideal distribution of America's wealth but let's move on this is what people think America's wealth distribution actually looks like not as equitable clearly but for me even this still looks pretty great yes the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal and the middle class is certainly struggling more than they were while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans and about 10 times that of the still healthy middle class sadly this isn't even close to the reality here is the actual distribution of wealth in America the poorest Americans don't even register they're down to pocket change and the middle class is barely distinguishable from the poor in fact even the rich between the top 10 and 20 percentile are worse off only the top 10% are better off and how much better off so much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale and the top 1% this guy well his stack of money stretches 10 times higher than we can show here's his stack of cash restacked all by itself this is the top 1% we've been hearing so much about so much grain in his pockets that I have to give him a whole new column of his own because he won't fit on my chart 1% of America has 40% of all the nation's wealth the bottom 80% 8 out of every 10 people or 80 out of these 100 only has 7% between them and this has only gotten worse in the last 20 to 30 years while the richest 1% take home almost a quarter of the national income today in 1976 they took home only 9% meaning their share of income has nearly tripled in the last 30 years the top 1% own half the country's stocks bonds and mutual funds the bottom 50% of Americans own only half a percent of these investments which means they aren't investing they're just scraping by I'm sure many of these wealthy people have worked very hard for their money but do you really believe that the CEO is working 380 times harder than his average employee not his lowest paid employee not the janitor but the average earner in his company the average worker needs to work more than a month to earn what the CEO makes in one hour we certainly don't have to go all the way to socialism to find something that is fair for hardworking Americans we don't even have to achieve what most of us consider might be ideal all we need to do is wake up and realize that the reality in this country is not at all what we think it is okay so when one sees the data like well change a lot our perception about the same is it is much more clear how to go where the things go and let's with the music and y al tener estos efectos visuales y demás, pues hay una especie de, de cómo decirlo, pues de, digamos, involucran algunas emociones, ¿no? Entonces, evidentemente, eso pues está muy bien desde el punto de vista de diseño y arte, si lo que queremos generar, pues son cambios conductuales y de cultura. Pero dense en cuenta que es un dominio diferente lo que está aquí que lo que está acá. O sea, sí logran ver eso, es algo muy importante. Hay dos, digamos, hay dos cosas finas que hay que ver de este diagrama que lo hacen bonito. Uno es que el hemisferio, el hemisferio este, pues tiene que ver con la naturaleza, mientras que el hemisferio oeste con la cultura, el hemisferio norte con percepción, el hemisferio sur con producción. Entonces, estos atributos interesantes de las visualizaciones de datos hay que tener muy claro que están en el hemisferio oeste, en el lado de la cultura, y fundamentalmente en el hemisferio norte de la percepción, es decir, en el cuadrante del arte. Entonces, sí hay unas cosas muy bonitas, muy estéticas, casi artísticas de la visualización de los datos, pero hay que entender que no están del lado de la naturaleza, del lado del conocimiento, están del lado del comportamiento. Entonces, aquí estamos hablando un poco del dominio de la lógica, el dominio de la estética. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces nos confundimos y pensamos que lo estético tiene validez epistemológica o validez ontológica y no necesariamente es cierto. De hecho, este video que a mí me gusta mucho en términos de comunicación, en términos del cuadrante del arte, no me gusta tanto desde el punto de vista del cuadrante de la ciencia, porque ya hacia el final, pues empieza a ser, digamos, algunos juicios de valor acerca de si es bueno o no es bueno, ¿no? Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Uno de los problemas importantes en términos de inequidad es que la gente piensa que es algo estático y no, es algo dinámico. Entonces, no los mismos individuos que están en el lado izquierdo de la distribución están ahí todo el tiempo, de la misma manera que no todos los individuos que están del lado derecho de la distribución están ahí todo el tiempo. De hecho, algo que apunta con mucha claridad y, digamos, un insight muy bueno del maestro Taleb es que no es tanto el problema de la desigualdad lo que genera, digamos, irritación social y problemas sociales, sino el problema de la ergodicidad. Es decir, el problema de generar barreras que eviten que haya dinámica en términos de circulación de personas en los diferentes, digamos, cuartiles de la distribución de la riqueza. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que de pronto existen personas que estén aisladas de los riesgos aisladas de las consecuencias de sus decisiones y que a través, por ejemplo, de lobbying o de manejo político pues estén blindados y pase lo que pase sus ingresos y sus inversiones y sus propiedades están blindadas de lo demás. Y eso es muy malo porque típicamente estas personas suelen estar en posiciones de decisión y de, digamos, de intervención en la sociedad. Entonces termina habiendo un problema de no tener la piel en el juego de no pagar las consecuencias de nuestros actos y de nuestros errores. Algo que menciona muy claramente el maestro Talep justamente en ese libro de Skin in the Game o La Piel en el Juego es que en general ninguna persona siente recelo o tiene problema de que alguien que merece vivir bien pues viva bien, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema con ver que un héroe de guerra que corrió muchos riesgos para protegernos o para proteger nuestra nación para protegernos los intereses de nuestro país pues viva bien, ¿no? Pensamos que se lo merece. De la misma manera también pensamos que se lo merece y que está bien que vivan así pues por ejemplo empresarios que surgieron desde abajo y que trabajaron mucho pero sobre todo que corrieron muchos riesgos que ellos mismos pusieron su dinero de por medio para luchar por sus sueños. Un caso de esos pues es Elon Musk, ¿no? Entonces cuando Elon Musk generó primero el desarrollo computacional junto con otras personas de este sistema de Paypal cuando lo vendió por muchos millones de dólares todo su dinero todo su dinero lo invirtió en tres nuevas compañías entre ellas SpaceX, Tesla y otra que no me acuerdo cuál es de las que tiene ahorita, ¿no? Entonces podría ser la de la de estos chips neuronales que está desarrollando podría ser la del transporte por por este por por túneles que no me acuerdo cómo se llaman podría ser alguno de esas dos pero bueno el punto es que invirtió todo su dinero todo todo su dinero con eso al grado que para pagar su renta tenía que pedir prestado entonces él arriesgó todo lo que había ganado todo lo que había construido lo volvió a arriesgar yo no veo problema con que sea millonario que él corrió los riesgos y eso es algo que de lo que dice el video que normalmente no se entiende porque si a veces por ejemplo y sobre todo con la figura de CEO si suele ser común y si suele ser verdad que los CEOs no tengan piel en el juego y estén aislados de las consecuencias de las decisiones que toman y entonces ahí si es muy injusto que ganen mucho más que un trabajador promedio pero ya las estrategias modernas actuales de la administración por ejemplo más bien manejan que los sueldos de los CEOs sean no de sueldos seguros ni contratos permanentes sino más bien que estén siempre en contratos temporales y que su sueldo dependa de qué tan bien le va a la empresa ¿no? entonces un poco la diferencia entre un corredor de bolsa de hace 20 años en donde él cobraba su comisión y no importaba pues si se caía la bolsa y todos sus clientes iban al carajo pues él ya había cobrado su comisión y él podía seguir rico con su dinero y con sus cerrarios y demás ¿no? a por ejemplo estos esquemas de inversión social como la de Ictoro en donde alguien que mete su dinero que está corriendo el riesgo con sus ingresos con sus ganancias con sus ahorros pues muestra o decide hacer público en qué está invirtiendo y las demás personas pueden copiarlo entonces de cierta manera él está jugando el papel de un broker pero él tiene la piel en el juego él le está invirtiendo entonces pues si le va bien bueno si nos va bien a todos es porque le fue bien a él y si nos fue mal fue porque a él también le fue mal entonces eso es tener la piel en el juego y es algo muy importante porque no solamente se trata de trabajo duro hay una moneda de cambio que es muy valiosa en esta sociedad que es los riesgos ¿no? acá no le estoy poniendo no me acuerdo si viene aquí la liga pero bueno este también fue un trabajo de ciencia de datos en el que trabajó un amigo mío Ivin Morales y su grupo en ese tiempo creo que era La Data en periodismo de investigación y periodismo de datos con el grupo creo que de La Universal y ganaron ahí un premio bastante importante el Ortega y Gazzetta en periodismo entonces es un trabajo muy bonito búsquenlo véanlo que habla justamente de los desaparecidos y de las fosas clandestinas y demás en donde hay una mezcla como entre datos y narrativas periodísticas que está muy interesante pero ojo mucho ojo cuidado con las narrativas porque el problema es que nuestro cerebro humano evolucionó para encontrar patrones entonces somos unos viciosos de los patrones vemos caritas en las paredes vemos el rostro de Jesús en los panqueques vemos a la Virgen María en un en un en un tronco ¿no? vemos figuras de animalitos en el tronco del árbol del tule ¿no? nuestro cerebro es un adicto a los patrones entonces siempre que nos muestran una narrativa que se ve lógica ¡pum! caemos así muy fácilmente a la narrativa y para pues no ser engañados por nuestros procesos evolutivos que en otro en otra perspectiva serían muy buenos pero que en este caso nos podrían llevar a muy malas decisiones pues lo que tenemos que hacer es poner en cintura nuestros instintos pues a través de herramientas rigurosas que pongan a prueba esos patrones y que nos digan si lo que parece ser un patrón realmente lo es que es justamente la teoría de la probabilidad entonces no no las correlaciones no son evidencia es más como les como les dejé una liga para que lo vieran las correlaciones muchas veces ni siquiera codifican eso eso que intuitivamente entenderíamos como como correlación y lo mismo pasa por ejemplo con las con las con las visualizaciones de datos las visualizaciones de datos no son evidencia científica están en el están en el en el cuadrante del arte del comportamiento del estético no en el cuadrante del conocimiento de las pruebas rigurosas de las pruebas probabilísticas entonces no confundir digamos un buen ejercicio de comunicación con un buen ejercicio de ciencia son diferentes alguien puede ser muy malo para comunicar su resultado científico pero su resultado científico ser riguroso y alguien puede ser muy bueno para hacer un database y estar diciendo pura basura entonces una cosa no implica la otra por supuesto tampoco están digamos peleadas si pueden haber ejercicios muy interesantes de visualización de datos sobre evidencia rigurosa generada a través de pruebas probabilísticas entonces si no hay una prueba probabilística de promedio no es evidencia obviamente algunas visualizaciones de datos y algunas algunos ejercicios de exploración de datos de estadística digamos sencilla de correlaciones líneas de tendencia y cosas por el estilo pueden inducir nos pueden dar una sospecha de que hay algo ahí que valdría la pena seguir estudiando pero después de eso tenemos que aplicar el rigor probabilístico no hay de otras si no no es evidencia y en ese sentido el maestro Taleb junto con Yanir Barján y Pascual Cirilo tres monstruos de la probabilidad estadística y las ciencias de la complejidad hicieron este articulito sencillo pero muy profundo y así como que en el clavo quedar directamente en la llaga sobre los errores típicos que se cometen en lo que se ha venido llamando como evidence-based science ciencia basada en evidencia y que se extrapola a evidence-based policy política basada en evidencia o decisiones basadas en evidencia y si hay problemas en la ciencia basada en evidencias pues imagínense que problemas hay en la política basada en evidencias o las decisiones basadas en evidencias pues muchos entonces aquí el maestro taleby y sus colaboradores hacen un recuento muy interesante de esos problemas les voy a pedir que lean ese artículo creo que todavía no está publicado creo que es un draft entonces se lo voy a conseguir y se lo voy a pasar pero digamos aquí están como los puntos típicos de problemas por ejemplo el error de confundir la ausencia de evidencia con evidencia de ausencia el problema por ejemplo de hacer forecasting con pocos puntos el problema por ejemplo de confundir x con f de x eso que significa que a veces confundimos la variable con digamos la función de pagos de esa variable cuando muchas veces para lo que nos interesa lo realmente importante es la función de pagos y no la variable que entra en la función de pagos y así están expuestas los demás los demás problemas en términos de digamos la intuición probabilística que debería estar detrás de lo que llamamos construir una evidencia y el mejor ejemplo el mejor sin duda alguna de estupideces errores y casi casi crímenes contra la humanidad hechos pues muchas veces están por estos problemas y lo más reciente de ellos pues es justamente la negación por parte de la Organización Mundial de la Salud y específicamente en México por quienes conducieron o han estado conduciendo las políticas y las estrategias y la implementación de las mismas del combate al COVID-19 específicamente López-Gatell no recomendando el uso de las máscaras es más por momentos diciendo que no sirve es más por momentos diciendo que era perjudicial y no era evidente evidente el maestro Talab lo venía diciendo desde hace muchos meses que las máscaras podrían ser uno de las intervenciones mucho más seguras mucho más económicas y más eficientes para combatir la pandemia entonces sacó un artículo súper digamos sencillo desde una perspectiva técnica muy entendible en donde va recorriendo cuáles son los errores de razonamiento que estas personas han cometido entonces son seis errores el primero de los errores en el que ha caído López-Gatell la Reacción Mundial de la Salud y muchos otros es desconocer los efectos compuestos del uso de las máscaras el dos desconocer la no linealidad en la probabilidad de infección por exposición viral el tres confundir la ausencia de evidencia de los efectos o de los beneficios del uso de las máscaras por evidencia de ausencia de los beneficios del uso de las máscaras el cuatro pensar que las personas necesitan de intervención del gobierno para producir protección facial cuando era evidente que la gente podía hacer las suyas cinco desconocer los efectos compuestos de las señales estadísticas seis ignorar el principio de no agresión por parte de las de los pseudo liberales es decir con el en esta cosa de este pues yo tengo derecho a escoger si usar o no usar un tapabocas a usar o no usar una máscara a vacunarme o no vacunarme cuando los efectos de esa decisión pues no son solamente individuales sino que se hacen colectivos y entonces ahí pues el tema de las libertades individuales respecto del beneficio social pues entra un tanto en conflicto un poco este cuestionamiento de tu libertad termina donde empieza la mía entonces ya está la liga ahí para que puedan leer el artículo leanlo con calma si pueden mejor leer el original del maestro Talep mejor aún yo aquí les estoy dejando mi traducción que yo hice dejando muy claro cuáles son las partes que son directamente del trabajo del maestro Talep algunas cosas que yo puse como para contextualizarlo en el caso mexicano algunos otros problemas al respecto de las decisiones basadas en evidencias de la política basada en evidencia o de la ciencia basada en evidencia entre comillas es por ejemplo que los datos por sí mismos no son evidencias ¿no? la ciencia digamos asumimos que está basada en evidencias es así como como la pensamos pero hay problemas ¿no? ¿qué constituye una buena evidencia? ¿cómo esa evidencia va a ser usada? ¿cómo refutamos por ejemplo o cómo comprobamos o cómo refutamos una hipótesis? esa hipótesis y esos diseños experimentales tenían por ejemplo problemas expostacto o no entonces ahí hay un montón de preguntas finas que Sean McClary puso en una manera muy muy clara en un hilo de Twitter que vale la pena que vayan viendo por ejemplo ¿cómo soportamos o refutamos una hipótesis? pues cualquiera que conoce bien el funcionamiento de la ciencia sabe que uno nunca comprueba una hipótesis uno refuta las hipótesis uno propone un experimento que nos permita o uno genera un conjunto de observaciones que nos permitan refutar hipótesis lo que podemos hacer es refutar hipótesis nunca podemos comprobar hipótesis la verdad es que en la práctica uno puede encontrar entre comillas evidencia para prácticamente cualquier narrativa simplemente busquen cualquier pregunta que tengan en Google Escola y van a encontrar algún artículo que si lo ven aislado del resto de la literatura científica del área y se fijan en algunas partes del mismo y demás pues pueden hacer esto de cherry picking y encontrar de alguna manera como ese conjunto de datos o esos estudios apoyan una narrativa que ustedes tengan hay muy pocas digamos esto es algo en el que hay que tener cuidado es bastante fácil caer en estos problemas los datos por sí mismos no son evidencia hay que recordarlo en el corazón del problema está por ejemplo el uso sistemático de técnicas estadísticas sobresimplificadas por ejemplo justamente el buscar cómo se mueve una variable respecto de la otra es decir las correlaciones un montón de cosas se muestran como evidencia porque tuvieron un índice de correlación de Pearson alto y el maestro Taleb ya tiró por el suelo digamos la validez de esa técnica sencilla estadística y pues no tenemos que dejar de usarla no podemos seguir pensando en correlaciones al menos al menos deberíamos usar alguna métrica mejor comportada en términos estadísticos como la información mutua pero de nueva cuenta lo que realmente debemos utilizar son pruebas estadísticas pruebas probabilísticas tanto es así que bueno pues está este artículo que salió en Nature acerca de reconocimiento facial y bueno entonces pues pareciera que inclusive uno puede publicar en Nature solamente haciendo correlaciones y en este caso por ejemplo lo que están haciendo es correlacionar este tecnología de reconocimiento facial con con este tu orientación política por favor o sea quien puede creer eso así es cómo uno es engañado por las correlaciones y sobre todo malas interpretaciones que se han dado en las ciencias sociales les voy a dejar también por ahí la liga por si la encuentro un poquito más técnico y un poquito más difícil de demostrar es el problema por ejemplo con unas técnicas un poco más avanzadas como este el peso